Saludos, mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces y en este video estamos hablando sobre los tres secretos, tres secretos para comprar una propiedad de inversión en Puerto Rico, en Estados Unidos, donde sea que esté. Vamos a comenzar, tengo el lapicito y tengo el iPad rápido. Mira, número uno, para tú poder comprar una propiedad de inversión, tú tienes que aprender a buscarla. Ese es lo primero. Número dos, tienes que aprender a negociar. Y número tres, tienes que aprender a, ¿cuál es la tercera? Tienes que aprender a cómo comprarla. Entonces, para tú poder buscar una propiedad, te vas a dar cuenta de que todo el mundo se enfoca en el dónde, en dónde la encuentro, a dónde voy a buscarla. Y no en el qué es lo que estoy buscando. Yo le llamo esto el dónde versus qué. El qué es mucho más importante, porque el qué te da enfoque, te da estructura, te da estrategia, te da dominio, te da maestría. Te da crecimiento, te da escala. ¿Por qué? Porque siempre estás buscando lo mismo. Y cuando tú siempre buscas lo mismo, en el caso de nosotros multifamiliares, se te hace bien fácil empezar a comparar información de lo mismo que estás viendo. Si hoy yo veo una multifamiliar de cinco unidades y mañana veo otra de seis y mañana veo otra de ocho y mañana veo otra de nueve y luego veo otra de cinco, ya yo más o menos empiezo a ver similitudes. Ahora, si yo hoy veo un Airbnb, mañana veo una finca, después veo un móvil park, después veo uno storage, después veo una casa, después veo un centro comercial, no tengo un punto de referencia. Y eso es lo que le pasa a muchas de las personas. Se enfocan en el dónde y no en el qué. Esto es un error gigantesco. Error número dos. El negociar, ellos piensan que el negociar es déjame hacer una oferta bajita. No, el negociar no es déjame ofertarle, si la propiedad está en 200, déjame ofertarle 100, cruzar los dedos y rogarle a Dios que esto funcione. Eso no funciona así, eso no es predecible y sobre todo no es consistente, tú no lo puedes repetir. Lo que tienes que aprender es a utilizar evidencia, a tú empezar a justificar por qué es que estás haciendo esa oferta y cuáles son los datos y los hechos que respalda y le da evidencia a lo que tú estás presentando. Porque aquí no es una opinión personal, aquí son la data en la que habla. Fíjate, aquí es data. Entonces, aquí no es data, aquí es, esto es personal. El problema con que sea personal es que los vendedores se ofenden y no quieren trabajar contigo. ¿Por qué? Pues porque está dando tu opinión. Pues una cosa distinta de dar mi opinión a enseñar la data. Así que es bien importante entender que la negociación se hace con evidencia. Y para poder tener la evidencia tienes que aprender a, vamos a ponerlo por aquí, tienes que aprender a analizar. Analizar, si tú sabes analizar, puedes obtener evidencia. Ahora bien, para poder comprar una propiedad tienes que saber cómo hacer ofertas y cómo estructurar una oferta. Porque una cosa es que tú tengas un número y tengas una evidencia y otra cosa es cómo tú sometes esa oferta, cómo la presentas, cómo la comunicas, cómo la dialogas con el vendedor o el corredor. Eso es bien importante. Y sobre todo, para comprar una propiedad tienes que entender la parte del financiamiento. ¿Cuál es el error número uno? Financiamiento. El error número uno es que las personas rápidas quieren comprar con el banco o cash. Eso es un error grandísimo. Nunca uses el banco, nunca uses tu cash. Vamos a comprar con financiamiento. Yo le llamo a esto FD. Que es financiamiento por dueño. Si no sabes cómo hacer eso, en este canal tenemos varios videos explicando cómo funciona el financiamiento por dueño. Una vez tú entiendas y reconozcas el poder de hacer el financiamiento por dueño, no vuelve a usar esto más nunca. Yo no he comprado hasta el día de hoy una propiedad con el banco. Hasta el día de hoy no he ido al banco a que me financie la compra de una propiedad. Tú puedes entender estos tres puntos, estos tres errores constantes que las personas cometen. Y ya estás en camino de ser un principiante a ser un profesional. Lo otro que te falta para ser un profesional es coaching. Y lo otro que te falta es una comunidad. Para que no estés solo. Y nosotros tenemos la comunidad número uno de latinos inversionistas en el mundo. Se llama la comunidad FIRE, Futuro Inversionista Real Estate. Somos un grupo de personas que estamos buscando crecer, ayudarnos y sobre todo invertir en el real estate y recuperar el control de nuestro futuro. Déjame saber si tienes una pregunta en los comments. La pregunta que sea, yo siempre estoy bien pendiente. Te la contesto. Compártelo con una persona que está queriendo aprender a invertir en bienes raíces. En la descripción de este video hay dos enlaces. El primero es para un entrenamiento gratis. El segundo es para que coordines una llamada de estrategia con mi equipo y veas si eres un buen fit para que entres a la comunidad número uno de bienes raíces en el mundo que se llama la comunidad FIRE. Todos los días hacemos un video como este, inspirándote a ti latino a recuperar el control de tu futuro, utilizando las bienes raíces como el vehículo de transformación. Mi nombre es Eduardo Joy. Hasta luego.